Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix a nivel 1. Hicimos Vergel Radiante la última parte con los tres personajes y ahora toca este maravilloso mundo. Que bueno, veremos la historia, completaremos el minijuego y os enseñaré todos los cofres y pegatinas que tiene la ciudad. Y ya está, lo intentaré hacer lo más rápido posible para que pase rápido. Bueno, a ver, no sé, personalmente no me gusta mucho... LOL No me gusta mucho este mundo, pero lo que es la historia, ¿no? Pero bueno, explorarlo, pues, bah, puede hacerse pasable. Era. Simplemente eso. Y gracias por estar ahí ahí. A Judita, LOL. El nombre es Terra. Es agradable conocerte, Terra. ¿Qué, tú, tío? ¿Suscríbete al curso como así? Sí, eso es contra las reglas. Estoy segura de que tienes tus razones, pero no puedo decir que me aprecio. Bueno, las reglas no aplican cuando estás en contra de los desagradores. ¿Las reglas no aplican? ¡No, you sound just like Pete! ¡Look, it's Captain Dark! Disguised in shadows, the rogue racer reigns. No, 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 no Tú eres el no buen cheater que siempre está rompiendo los regalos. No puedo decir que la carrera me interesa, pero necesito derrotar la unberta. Dime lo que tengo que hacer. ¿Estás hablando de todas esas carreras que se vean a los garros, garros, garros? Bueno, solo hemos visto los garros en la carrera. ¡Eso es! Terra, solo tienes que entrar a la carrera. Y mientras estás en la carrera, tomo el Capitán Darko un poco o dos. Él siempre está rompiendo los regalos y causando problemas. ¿Tengo que ser un garros? Sí, sí, sí. Ahora, estoy seguro que no tengo que decirte. Sé. Voy a jugar con los regalos. Oh. ¡Yay! Terra va a ser un nuevo garros. Juste te hablar conmigo cuando estás listo. Yo te voy a ponerlo en todo y todo. La maravillosa ciudad Disney. Pues nada, tenemos que apuntarnos a unas cuantas carreras, pero primero vamos a explorar toda la ciudad y coger, pues, unos pocos cofres que hay. No hay muchos. Me parece, de hecho, que en esta zona no había ninguna, efectivamente. Pero... Bueno, con Terra no. Pero con Ventus vamos a encontrar el superplanador, que está bastante interesante. Bueno, en todos los Kingdoms, creo, o en casi todos, estoy intentando hacer memoria ahora mismo. No, sí, creo que en todos. Tenemos el planeador. Pero en este solo vamos a tener con Ventus, porque es, digamos, el Sora para planear, ¿no? Bueno, no sé muy bien por qué. Supongo que por esto de que cada uno tiene una habilidad, ¿no? Aqua el salto doble, Terra, todo de los movimientos, esto es así, dos veces, y Ventus el planeador. Bien, la cosa es que... Bueno, voy a ponerme todo esto y luego os explico... Bueno, voy a hacer lo de aquí y luego os explico... Lo que hay que hacer con el... Lo del superplaneador, lo que hay que hacer con nada. Bien, tenéis que hacer que esto sea... Bueno, que esto esté en Electro, que la verdad es que lo estoy consiguiendo y me va a dar algo. Vale. Os equipáis todo lo que tengáis de Electro, ¿vale? Carga eléctrica, Electro, Electro... Esperáis a que se recargue. También podéis entrar en el estilo de comandos y hacerlo luego, pero bueno. Y hacemos que la máquina llegue hasta el final. Creo que ya está. ¿En serio? Pues nada, otra vez. Thunder. Thunder. Muy desesperante. Bueno, si podemos hacer la carga eléctrica otra vez. Bueno, ya está. Podéis ir a comprar 20 Electros o así, si os apetece. Pero bueno, vamos, que tenemos que hacer que llegue al máximo esa ruedita. Es una rueda, pero bueno. Y os lo odio porque me desequipo las curas. Y bueno, todo el que haya jugado al Kingdom ya sabe por qué me agobia tanto. Bien vestida. Bien, pues eso, que en todos los Kingdoms tenemos... Tenemos... Tenemos eso, el planeador. Pero tenemos planeador y superplaneador. En este, se supone que una vez hayamos conseguido el planeador en el mundo de Peter Pan, conseguimos el superplaneador. Que por cierto, quería coger eso de ahí y no me ha salido. Lo voy a coger de otra manera. ¡No! Vale, ya está. Tenemos la pegatina. Pero bueno, que en este juego podemos conseguir antes el superplaneador. La primera vez que jugué lo conseguí antes y dije... Si hay un super que he conseguido ahora, no debería de haber antes un planeador normal. Y efectivamente lo había, pero bueno. Pero nada, de eso no vamos a seguir hablando ahora porque eso... Tocará jugar con Ventus. Y eso nos lo podemos saltar con la embestida porque... Porque como ya os llevo diciendo todas las guías, embestida es... Pues eso, imprescindible. Bueno, no imprescindible, pero para estas cosas, para momentos aéreos... Top. Y ya está. Es un poco molesto... Otra cosa también. Es un poco molesto venir con la... Bueno, la máquina. O sea, hacer todo esto y que se mueva, ¿no? Pero se supone que hay que hacerlo así. Lo que también podemos hacer es venir más adelante con Aqua. Cuando tenga el salto doble. Y pues no tenemos que pasar con la máquina activada. O cuando ya hayamos pasado ya el mundo de Peter Pan, que es el penúltimo. Venir con Terry y con Ventus. Y cuando tengamos el nexo de Peter Pan a tope, podremos llegar también hasta... Bueno, sí, podemos ponerle igual. Pero de momento se puede hacer así también, así que no hay problema. Aquí tenemos que hacer que todas estas cosas verdes se activen. Bueno, digo, tenemos que tocar todas esas cosas verdes con la corona, ¿no? Somos como una bola de... Ah, ya está. Pensé que me faltaba una. Ay, bueno. A veces pasa eso, ¿vale? Como si te vas de la pista o estás medio sin poder controlar al personaje. Pero. ¡Wow! Como ve desespero. Pero bueno. Con Terra a estas alturas ya tendremos el movimiento aéreo. No es una suerte. Y tenemos cuartelillo. Que me lo voy a equipar, más que nada, por lo que lo veáis. O por otra cosa. Que con Ventus es muy importante porque nos va a ayudar a conseguir, bueno, un comando que a mí me gusta mucho. Que es Sanctus. Que es un comando igual que Salvación, ¿no? A la vez que ataca, nos recupera vida. La diferencia entre Sanctus y Salvación es que Salvación va muchísimo más rápido. Entonces, pues, como que por eso me gusta más. Bien, no sé que... ¡Uuuh! ¡Qué desesperación! Bien. Deberíamos ser capaces de llegar ya aquí... Aquí tenemos una pegatina con Aqua, creo. Con Ventus, no sé. Y Batacazo, que es otro comando que también... Me lo voy a equipar en cuanto pueda. Aunque bueno, a nivel 1, la verdad... Mucho no nos va a hacer. Y... No me acuerdo si era con Terra. No. Tenemos ahí una pegatina. Ah, no. La tenemos ahí al final. Vale. Voy a equiparme todo lo que pueda, tipo... Ah, no. Cuartelillo, para que lo veáis. Cuero es un... Cuero es un... Es un poco por hacer el paripé, ¿no? Pero nos recupera vida y... Y creo que... Bueno, mezclándolo con algo podemos intentar... Eso. Con... 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 Con Ventus. Pero ya os hablaré. Y nada, voy... Voy a ir con vestida, Batacazo, Carga Eléctrica. Me parece que no voy a llegar, pero bueno. Bueno, le he subido la calidad al... Al emulador, ¿no? Por eso la cámara rápida va un poco más lenta. Pero bueno. Uy. Ya me estaba... No. Bueno, chicos. Cuando pasan estas cosas, hay una solución. Muy fácil. Hola. Dejamos que vuela Terra. Volvemos a otra... Bueno, continúa. Y... Nada. Llegaba de sobra. No tenía por qué equiparme nada más. Pero... Claro, tengo que hacer el salto bien, si no. Bueno, de sobras. De sobras. De sobras tampoco. Y una vez hecho esto... En principio deberíamos de tener ya todos los tesoros de... Me falta uno que está por aquí. Que me olvidé. Vale. Y ese es el único tesoro que nos faltaba. Respecto a las pegatinas. Pues nada. Nos vamos a meter por aquí. Y está. Vamos a comprobar que tenemos todas las pegatinas. Sí. Y ya está. Esto es el Disney Town de Terra. Vamos a competir ahora. Y... Nada. Como que hay que ganar. Esto no tiene mayor ciencia. A nivel 1. Ni a nivel... Lo que quieras. Eso sí. Tenemos que... Bueno, en las curvas. Hay que frenar para girar más rápido. Y a la salida. Si le damos al botón... X. Que es acelerar. Creo que sí. Que en el Final Mix era así. Bueno. Justo cuando... Nos dan la salida. Hacemos un sprint. Al principio. Y... Bueno. Más cosas que podemos cambiar la vista y tal. Pero sí. Ya iré explorando. Y lo voy a hacer rápido. Porque... Esto es un... Collazo. Bueno. Aunque esté yendo rápido. Lo controlo. Así que... Mientras controle a Terra. O sea. Mientras controle el personaje. ¡No! Me cago en todo. Bueno. A ver. Hay pequeños fallos así. Pero no pasa nada. Se supone que... Teríamos que hacerle algo al... A Pit. Aquí. Creo que no. No sé. No estoy seguro. Pero... Creo que no. Vamos. Bueno. Ya veis que... Si pasa algo cogeis el atajo y ya está. Esta es la ronda final así que no me la voy a jugar nada. Bueno. Os va a llevar un poco más, ¿vale? Si no tenéis emulador y lo hacéis rápido. Pero como veis es... Es el circuito más corto de todos. No tiene mayor misterio. ¡No! Bueno. Ya está. Ganada. Creo que tenemos que quedar de primeros. O por lo menos ganarle a Pit. No lo sé. No estoy seguro. Pero bueno. Si queréis quedar de primeros. Mejor. Pazubuatos. Lun. ¿Pete? ¿Vote? ¿Qué estás diciendo? Chip significa el millón de sueños de la guerra. Es una parte muy popular de nuestro festival de sueños. Todos en la ciudad votan por quien somos los ciudadanos más excepcionales. Y ya que todos saben cuánto de un problema Pete es, probablemente pensaba que wearing a disguise era la única forma de obtener votos. No votos, no prize. Sí, el prize es todo lo que realmente quiere. No importa ser un buen ciudadano. Oh, creo que eso es muy triste. El award debe ayudarnos a apreciar por lo que todos nos miramos cada día. Bueno, una cosa que sé por seguro, yo voto por Terra. Tu carrera realmente salvó el día contra esos monstruos. ¡Hip, hip, hooray por Terra! Bueno, tengo algo de eso también. Yo aprendí que no siempre tienes que bajar las reglas para alcanzar tus objetivos. Oh. All this time, I've been staring into the darkness. But, that doesn't mean I have to jump in. There's nothing to do, no. No sé... No sé, No sé, no sé si es el hombre que voté antes de verr, oye. No sé si, no sé si es el hombre que voté antes del día. No sé si, no sé si es porque el hombre que voté antes del día de los sonidos. I'm gonna miss. No sé si, Qué de ellos va a un año. Los sonidos son los mejores. ¿Y quién? ¿Y ahora en inglés? ¿En serio? ¡Oh, boy! ¡HIP, HIP! ¡HIP! ¡HIP! Sí, vale, muy bien, nos interesa mucho. Hola a todos, y gracias por esperar. Ahora es hora de comenzar el evento increíble de nuestro festival. La presentación de milion de sueños. He, pasé a la parte donde dices mi nombre. Este es un vestido. ¡Oh, qué emocionante! Este año tenemos muchos ganadores. El milion de sueños va a... Ventus, Aqua y Terra. Todos los tres de ustedes. Creo que esto pasa clavado con los tres personajes. Es decir, no se complementan las historias, simplemente les pasa lo mismo a los tres. Aunque eso es imposible. Creo, ¿no? Un recuerdo. Tiene que haber un error. Todos votaron por Capitán Justus. Yo aseguré. Ahora vamos a decir. No, no. 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 Railroad Racer, Captain Dark. Peat, we counted the votes very carefully. Ventus, Aqua, and Terra, won. Oh, Peat. I think you tried to do something good, but you were doing it for the wrong reasons. And you went about it the wrong way. Todavía, algunos de los ciudadanos deberían pensarse que tenías de bienes en ti, porque tenías un poco de votos. Ellos sabían que estaban buscando por ellos. Big Whoop, no necesito sus votos luchos. Solo cuida mi premio. ¡Pete! Ellos votaron por ti porque creen en ti y se preocupan por ti. ¿Cómo podrías mirar eso? Tengo tratado de perdonar muchas cosas que has hecho, pero esto es demasiado. Mucho. Now you've finally crossed the line. Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? Huh, I'm gonna let you cool off for a while. Guards! Wait, wait, what? Hey, let me go. Put me down. What? No, you can't. No, no, no. Hey, easy. Ow! Now, shall we continue the ceremony? With the three winners, Ventus, Aqua, and Terra, please come up and join me on the stage. Oh, dear. It looks like our other two winners couldn't make it here to be with us today. Oh. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. So now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations! And as an extra treat, we've created something special. An ice cream flavor just for you. LOL. Well, I'll just bust out of here and... And... LOL. Well, no sé qué ha pasado, pero esta escena la vais a volver a ver. Well, pues nada, el vídeo se hace corto. A la mierda. No sé lo ha pasado. Sí, puedes volver cuando quieras. Bueno, esas dos escenas... En fin, no tenía mucho. O sea, la de Pita, aún sí, era importante, pero lo vais a volver a ver con Terra y con Aqua. Con Ventus y con Aqua, así que nada. Espero que os haya gustado. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.